El sonido de un encuentro imaginado, la música del contacto, la melodía del mayor hito de la historia, ya están aquí. Y días de radio te lo cuentan en Crónicas de San Borondón. Bueno, pues días de radio nos lo cuenta aquí en Crónicas de San Borondón desde la pasada semana, donde ya arrancamos con esta sección que nos va a permitir anticiparnos a algunos de los contenidos, sobre todo al espíritu del filmocité de este 2018. Don Manuel, amigo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muy bien. Bueno, estamos en el paréntesis de días de cine en Crónicas de San Borondón. Oye, ¿tú crees que, el otro día no te lo pregunté, pero ¿tú crees que ese encuentro entre extraterrestres y terrestres, tantas veces imaginado, escenificado en el cine, sería el mayorito de la historia de la humanidad o no? Pregunto. ¿Tú y una opinión tuya personal? Bueno, hay quien dice que ya lo fue. Vale, claro, es cierto, la literatura y el cine y la casuística nos dan también para eso, para pensar que ya eso ocurrió y que a lo mejor es una cuestión de que vuelva a ocurrir, pero que ya ha sucedido en el pasado y quedó reflejado en los mitos antiguos, ¿no? Hay que ver la cultura, estimado, amplísima. Bueno, pero ¿y si ocurre ahora? Hombre, desde luego sería todo un acontecimiento, yo creo que eso es indudable. Lo que habría que también pensar un poco qué clase de encuentro nos gustaría, porque claro, a todos nos encantaría un plan Steve Spielberg y las cinco notas, pero por si acaso yo no llevaría palomas al encuentro. Por si acaso, ¿no? Bueno, el encuentro ha sido mil veces imaginado y seguirá siendo imaginado en un ámbito de la creación artística y, por supuesto, del cine. Hemos visto ese encuentro con alguien bueno, alguien malo, con reacciones muy cordiales por parte de los humanos y otras preventivas a lo bestia. Es decir, hemos visto escenarios tremendamente diversos. Y lo que pretendemos desde la semana pasada y hasta que nos alcance o alcancemos nosotros a Fimosite en septiembre es ir repasando algunos títulos, ¿no? Algunos títulos, bandas sonoras que han pasado a la historia, otras a lo mejor han sido un poco más discretas, pero que han acompañado a la forma en la que se han contado estas historias, a la manera en la que se han contado estos encuentros. Que a lo mejor se lo han dado en el pasado, efectivamente, como tú dices. En mitos antiguos, en la Biblia, no sé. De esas también hay alguna película, ¿eh? También. Hay algunas películas donde se ha explorado esa idea, ¿no? De los alienígenas como sembradores, ¿no? De vida, ¿no? En fin, Prometheus, creo recordar, ¿no? Ha sido una de las últimas, ¿no? Una de las que sí. Bueno, nos traes un clásico. Esto es un clásico clásico que ha tenido su remake, ¿no? Pues sí, desde luego un gran clásico de la historia del cine, un gran clásico de la historia de las bandas sonoras también. Y una película que dentro de esto que estábamos hablando, a pesar de ser, como estamos diciendo, pues una película de referencia, no ha tenido mucha continuidad, porque dentro de lo que decíamos, de esa imaginaria, de imaginarnos cómo sería ese encuentro extraterrestre, precisamente la opción que plantea Ultimátum a la Tierra, que es la película... No se ha explorado demasiado. Sí, pues podríamos decir, a lo mejor, películas como Avis, de James Cameron, recogen cosas de Ultimátum a la Tierra, pero... Pero te refieres un poco al discurso ecologista, a las motivaciones de los aliens... Sí, en general, claro, porque en este caso estamos hablando de un extraterrestre que llega a la Tierra como figura moderadora y para intentar apaciguar los ánimos vericosos de la raza humana. Sí, porque están poniendo en peligro la vida humana y algo más, ¿no? Efectivamente. Entonces, en ese sentido, pues una, yo creo, una película original en su momento y que a día de hoy sigue siendo, pues una propuesta bastante curiosa. Y te quedas con la, con esta, con la original, años 50, ¿puede ser? Año 51, 1950. 51, ¿te quedas con esa o te ha gustado alguna otra versión? Yo solo recuerdo otra, que es la de Q Rip, ¿no? Sí, bueno, yo esa la he olvidado. Esa la olvidaste, vale. Hombre, la de Ken Uribs tiene un pase hasta una secuencia que hay de interrogatorios. Una vez Ken Uribs sale de ese interrogatorio, la película hace aguas por todos lados. Es que yo soy, a mí me complacen fácilmente. Bueno, o sea, te quedas con la del 51. La del 51, sí, es una, es eso, es una película muy de su momento porque habla mucho de la Guerra Fría, habla mucho del peligro nuclear. Entonces, en ese sentido, es una película muy de su momento. Es una película muy discursiva en el sentido de que no es una película de acción ni de grandes efectos especiales, sino, digamos, que va todo más al discurso, al diálogo, a la relación entre los personajes. Sí, da la sensación de que el extraterrestre, o los extraterrestres en este caso, son los de menos, ¿no? Es decir, si cambiamos ese argumento, no cambiaría nada en la peli, ¿no? Sí, bueno, ahí, recordemos, son, es una nave espacial que aparece, aterriza, y de ahí surge un extraterrestre, Klatu, de apariencia humana. O sea, ahí no hubo ni maquillaje ni nada. Michael Rennie salía con su apariencia normal. A pelo, sí. Sí. Y después estaba Gort, que era el robot que los ha acompañado, un robot que ha pasado también, uno de esos robots de referencia de la historia del cine, ciencia ficción. Bastante curioso, porque también, digamos, ahí sí había poco presupuesto y el traje de Gort sí fue bastante aparatoso. Había dos versiones, uno con cremallera por detrás y otro con cremallera por delante. Pero, pero bueno, fue, además hacía falta un actor muy alto para que pudiera dar esa presencia física de Gort. Y después, pues, el actor que consiguieron, que no era actor en sí, pues después también tenía problemas a la hora de coger a la actriz. La propia movilidad, ¿no? Sí, había ahí. Pero bueno, aún así, una película que el personaje de Gort quedó de referencia. En un clásico como este no se puede hablar de, obviamente, de spoiler ni de nada por el estilo. O sea, el que no lo ha visto, tiempo ha tenido, ¿no? Es decir, hombre, el robot es el brazo ejecutor, un poco el que podría ejercer, ¿no? El, el, el. Claro, la, 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 Clatu llega y hace un ultimátum, que es lo que dice. El título en español, porque el título original es The Day the Earth Stood Still, el día que la Tierra se detuvo. Mucho más bonito el original y no, y no, y no, y no desvela nada de la trama. Pero en este caso, Clatu establece un ultimátum que es o encarriláis la cosa o aquí acabamos con todo. Entonces, y Gort, en ese sentido, sí es el brazo ejecutor, como tú dices, ¿no? Un robot destructor que si, pues, digamos, el encuentro resultaba violento y los humanos atacábamos o no había vías de negociación, pues entonces Gort arrasaba con toda la humanidad. Con todo. Las bandas sonoras, momentos peculiares así como este, ¿no? Esto parece un diálogo, ¿eh? Entre ordenadores. Bueno, entre pianos. En aquella época, la música tenía un peso aún mayor incluso en el cine, ¿no? Bueno, en este caso es que además la partitura es de Bernard Herrmann, que es uno de los grandes compositores de la historia del cine. Recordaba más por su relación con Alfred Hitchcock, pero que era un autor que experimentaba muchísimo con la música. De hecho, el tema principal utiliza un instrumento que es el Onda Thremin, que da esa sonoridad casi extraterrestre, pero después también jugaba mucho con el piano, con la orquestación, para dar sonoridades abstractas a la partitura. Y que después, por ejemplo, ha sido un músico de referencia para compositores contemporáneos como Daniel Elfman. Antes lo hablábamos fuera de micro, o sea, ese sonidito, de esa conversación de piano que dices tú. A mí me recuerda un montón a la música de Daniel Elfman para las películas Pee-Wee Herman. O sea, que tiene ese toque casi divertido, ¿no? Un traje con dos cremalleras, fíjate tú, claro, dependiendo de dónde... De dónde ponías la cámara, si te tenías que coger el personaje por detrás o lo ponías por delante. Claro, ocultaba la cremallera, jamás se me habría ocurrido, de verdad, te lo digo en serio. Bueno, y además esta película que nos ha dejado tantas cosas, nos dejó también una frase, un nombre célebre, un código, una contraseña que ha pasado a la historia y que además ha permeado a la cultura popular y, en fin, ya es como muy conocida para mí, como siempre, impronunciable, ¿no? Es una frase que desactiva, activa, ¿no? Tiene un papel... Sí, es la frase con la que se activa Gort. ¿La escuchamos? La escuchamos, claro. ¿Ve? Se quedó como rumiando, ¿no? Para no olvidarse, ¿no? Bueno, al menos ella fue inteligente. Oye, ¿tenía algún significado esto? ¿Tiene alguna historia de cómo se lo inventaron? Bueno, yo creo que sí, inventaron un par de palabras ahí, estrambóticas, para que sonara lenguaje extraterrestre. Extraterrestre, sí. Y, básicamente, pues eso... ¿Juntaron sílabas? Sí, el mensaje era eso, activar a Gort para que pasara, digamos, a actitud defensiva. No, pero me refiero si esa combinación de sílabas fue algo anecdótico, algo que respondía a una ocurrencia de alguien. Bueno, esto está basado en una novela, está basado en una novela, no sé si la frase estaba ya también en la novela. Claro, después sí ha pasado más a un poco a un contexto popular, pero quizás no tanto por Ultimátum a la Tierra como por El Ejército de las Tinieblas, la película de Sam Raimi, donde el personaje de Bruce Campbell, Ash Williams, pues en un momento tenía que recitar tres palabras mágicas, que eran Clatu, Varada, Nixto, y le hacen repetir las frases también, igual que hace Clatu aquí, pues le decían, repita, repita, y al final, claro, Ash, que ha creído, pues no las quiso repetir y después se olvidó la última. A ti se te quedó por eso, ¿no? A mí se me quedó por eso. Sí, bueno, es porque sí. Manuel, un fuerte abrazo. Gracias, de verdad, por este ratito tan agradable en el que aprendemos cosas y calentamos motores y nos acercamos a un contacto muy diferente. La semana pasada encuentras en la tercera fase, con abstrusiones, con desapariciones en el triángulo de las Bermudas, y con ese momento final, con esos alienígenas pequeñitos, cabezones, aspecto aniñado, y este muy diferente, el de esta noche es muy, muy, muy diferente, aspecto humano, pero acompañado de un Terminator, o sea que es muy diferente. Hasta la próxima, a ver con que nos sorprende, y nos sorprendemos. Un fuerte abrazo. Un abrazo.